Hola a todos, hoy nos encontramos con Juan Andrés Cardona, más conocido como Juan Cardiéz. Hola Juan Cardiéz, bienvenido y muchas gracias por asistir. Hola Samantha, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno Juan, cuéntanos cómo nace la idea de tu emprendimiento. Nada más y nada menos, quisimos que para que la gente conozca bien mis caricaturas y mi amor y la obsesión por mi arte. Por eso hicimos estos productos, para que la gente conozca bien mis propias ilustraciones. Bueno Juanca, ¿y cómo inviertes tus dineros o en qué gastas todas tus ganancias? Voy a gastar todas esas ganancias para comprar marcadores con tinta base de alcohol, touch, copic, esas cosas e implementos de dibujo, como lapicitos de grafito. Y para el resto lo voy a ahorrar. Juan, cuéntanos, ¿cuáles son todos tus productos y en dónde se pueden adquirir? Tengo una línea de cuadernos, o sea, diferentes diseños en carátula y contracarátula. Mira, y también hay separadores con diferentes personajes. Como lo pueden ver ahí, así son mis cuadernos. Pero el día de hoy, o sea, que es lo mejor, voy a lanzar una línea de mugs con mis diferentes ilustraciones y una frase motivadora e inspiradora. Como lo pueden ver ahí, son estos mugs tan lindos que yo hice, tan buenos y también vienen diferentes diseños y diferentes colores. Mira, lo que hicimos es este mug de los Minions, fue un termo metálico y con una frase inspiradora, me gustó mucho esas ilustraciones, basada en varios caricaturistas y los mejores caricaturistas del mundo. Juan, ¿cómo te inspiraste en convertir un hobby en algo innovador? Yo me inspiré en varios caricaturistas, nada más Derek Laufman, Lord Mesa y Erin Hunting, esos tres. Pero por lo menos hay varios caricaturistas, por eso yo no hago caricaturas burlescas. Yo simplemente hago caricaturas con amor, color, paz, diversión, sabrosura y por supuesto lo mejor es inspirar en varios caricaturistas que hacen caricaturas en paz. Juan, cuéntanos dónde pueden adquirir tus productos, cómo pueden saber más sobre tus diseños. Todos esos productos Juan Cardiez se pueden comprar online, o sea en nuestra página web www.juancardiez.com, en nuestra email como cuadernosjuancardiez.gmail.com, y en Instagram así separadito Juan Cardiez, y en nuestra fanpage en Facebook como juancardiez.gmail.com. Bueno Juan, muchas gracias por la invitación, súper bienvenido, ya sabes, para la próxima y mucha suerte con todos tus productos. De nada, y muchas gracias por entrevistarme en tu programa, así que mira esas frases tan bonitas. Colombia vamos a ganar, no se trata de donde estés, sino donde quieres llegar, y lo mejor está por venir y no te olvides de ser feliz. Y cada frase hay en estos mugs tan hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!